Su familia tiene algún problema, su matrimonio pasa por alguna dificultad, tantas cosas pueden suceder. Hoy vamos a rezar por nuestra familia, por nuestro matrimonio, o tal vez los matrimonios y familias que tengan problemas y que nosotros conozcamos. Hoy se recuerda el desposorio, así se llama, de San José y Santa María, por decirlo así, el matrimonio de San José y Nuestra Señora. Así que hoy vamos a poner en sus manos todos los problemas familiares que nosotros tengamos, pero también seamos generosos y recemos por aquellas familias que tienen problemas si es que nosotros estamos bien. Por favor, no se olvide, ahora es el momento y durante la oración de poner en los comentarios tal vez las intenciones particulares que tenga. Y no se olvide que si quisiera que se celebre una misa, por las intenciones particulares que usted tenga, puede hacer clic en esta tarjeta que aparece aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Sagrada Familia para peticiones difíciles y urgentes. Sagrada Familia intercede por aquellas familias que están separadas y que tienen problemas. Atiende a sus súplicas. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía a insistirme en mi última batalla por el bienestar de mi familia. Atiende mis súplicas por el bien de mi matrimonio. Con fe y mucho amor hay que hacer aquí la petición que necesite. Piense usted intensamente en aquello que está necesitando. Póngalo también en los comentarios si usted quisiera que todos recemos por eso, que va a ser muy bien. Por favor, Señor Jesús, sana, bendícenos y ayúdanos cada día a salir delante de cualquier indiferencia, problema, falta de comunicación o de atención. Que tu infinita misericordia sea para mi familia. Te pido que siembres en mi hogar la semilla del amor. Que mi familia pueda ser una familia unida, amorosa, así como el Padre Dios te bendijo aquí en la tierra con una familia llena de amor y valores. Sagrada familia, en tus benditas manos pongo todos los matrimonios que están separados. Restáuralos y bendícelos. Habita en cada uno de nuestros matrimonios y también en los matrimonios de las familias de mis hijos. Intercede por mí y por su familia para que abunde la armonía, el amor, la paz y la alegría. Que se acaben todos los problemas y que reine la tranquilidad en mi hogar y en sus hogares. Sagrada familia, intercede por la felicidad de todas las familias abandonadas. Te pido que intercedas también por mi familia para que no haya problemas y que podamos vivir como toda una familia y que no haya discordias ni envidias. Padre Todopoderoso, pongo en tus benditas manos a mi familia que seas tú quien los ilumine y lo guíe en todo lo que podamos hacer. Bendito seas Señor Jesús porque en tu amor nos reuniste para formar nuestras familias a imagen de la familia tuya de Nazaret. Te pedimos que protejas y conserves nuestro hogar y que enciendas la llama del amor por ti y por todos los esposos para que el matrimonio pueda perdurar bajo tu bendición. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comparta por favor esta oración y si usted todavía no la ha hecho, suscríbase en este canal que es importante saber, entender y acercarnos cada vez más a nuestra fe. No se olvide que usted puede ser parte de este apostolado haciendo clic también en esta tarjeta que aparece aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video. Que la Sagrada Familia, que hoy también recordamos, le bendiga muy especialmente.